De la vida proviene la flor, de la flor la esencia, de la esencia el placer, del placer el amor, del amor la paciencia y de la paciencia el querer. El querer es el poder, el poder es poner la intención, la intención es el espíritu, el espíritu está en tu ser, en tu ser está la fuerza y la fuerza nace de la fe. De la fe vienen las respuestas, de las respuestas la tranquilidad, de la tranquilidad el descanso para la conciencia, de la conciencia descansada en silencio y del silencio la palabra más hermosa, paz. Gracias. 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 Bueno, este me corresponde al chakra, el peso solar, y es el color amarillo, que se llama manicura, el chakra. Y es Autoconfianza, es el poema, y dice así, me desintegro, desconecto, desconcierto, me desvego del sueño del incierto, desenredo el nudo, y digo no a la herencia que deja de decir, no puedo, me revelo, reivindico, refuerzo, me rescato del naufragio de la rutina, reinvento la crónica, digo sí a la imaginación. Que ejempla leyendas y cuentos, me corrijo, compagino, construyo, me columpio en el parque del deseo, completo mi historia, y digo sí al amor incondicional, que sana todo lo proscrito. Me intereso, incomodo, inscribo, me involucro con la constancia, interpongo una demanda, y digo no a la violencia, que nos reparte el trozo a trozo. Me animo, anestesio, analizo, me aparto de los moribundos aboreros, aprendo por fin, y digo sí a la autoconfianza, que me da valor para aceptar los retos. Este poema, autoestima, también pertenece a la obra amarilla, y yo creo que la obra amarilla es la planta vital, no es la reacción más de uno mismo, aquí estoy yo. Se llama autoestima. Soy recitadora, lo soy, soy poeta, lo soy. De nacimiento traigo escrito en el alma, que concluiré en mis últimas décadas, recitando y escribiendo. Así que, no voy a quedarme en mis últimas décadas. Soy recitadora, lo soy, soy poeta, lo soy. De cuna. Por lo tanto, nada podrá despojarme del empeño de cabalgar con la poesía, trotando sin altura las extensas llarguras de fantasía. Mi yegua es animal fiel. En sus lomos mi arro y larga travesía será un atreviado paseo. Porque en saber esperar reside mi éxito. La gran cija, del amarillo, mira el verde. El verde es el sacra de la acción. El verde es el sacra de la acción. la pintación verde en la vida quedó de rodillas en aquel frío con el dedo ella es luego que ha venido conmigo desde Durango fijaros que cosa más bonita hace ella de la clase de colubadas que es una especie de pero así brevemente pilates, movimientos yoga y al final al final de la clase hay cinco minutos de relajación una música suave y ella siempre lee algún cuenma mío algún cuento alguna leyenda y lo hace este cuenma verde se van curadísimos se titula por ejemplo el Mercurio porque a mí existe lo que no quiero considerar como capaces de conciencia para no dormir para seguir atenta para despertar del sueño y observar a los seres sin el empeño de querer que sean de otra manera para recobrar la inocencia con la que comparecí en este mundo y aceptar la experiencia de vida de cada persona para perder ignorancia y obtener sabiduría tomo brebajes de respeto que endulzo con la púcar morena y voy poquito a poco escanciando los momentos porque por arriba o por abajo hacia o desde cualquier ángulo del espacio suba o resbale dependiendo de mi destreza o de cómo calculo el tiempo que hay entre la facilidad y el obstáculo halle la solución o no tiendo a resbalar y caer por cualquier planeta por ejemplo en Mercurio llevada por este corazón luz que cada día averigua una esfera de diferente con la palabra ¿no hay añil? ¿no hay añil? bueno si me permitís ya este es el primer poema en el que os he hablado que escribí cuando tuve el resurgir de volver a escribir está dentro del color añil que se supone que es el tercer ojo lo que no se ve con los ojos lo que se ve con los ojos del corazón ¿no se me oye? ¿sí? ¿sí? sí a ver no me oye mi color ¿se oye bien? sí 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 bueno a ver chavamos ¿mejor? sí gracias cuidao gracias gracias sí gracias otros ojos cuando no encontramos la llave ya vamos golpeando no sabemos bien a qué puerta con el alma con el alma envuelta de antiguas creencias anhelando anhelando la paz de lo eterno nos abandonamos a la vida en su devenir de verbo fácil y sencillo hasta que con manos francas y pecho erguido atesoramos confianza en la riqueza del sosiego percibiendo percibiendo que hay alegría recuperable en los silencios aparentemente estériles y que también hay alegría en aquellas palabras que quedaron dormidas en la cuna de los sueños pueriles y ya descubierto el espíritu alcanzamos la luz podemos ver a través de otros ojos y recuperar el pulso de nuestro verdadero corazón es entonces cuando recolectamos la siembra de lo vivido por fin las emociones secretas y calladas tienen su sitio y ahora Julieta yo tengo que decir que os recomiendo el libro lo tengo y que si el arco y ese es efímero sus poemas son eternos porque son sabidurias a parte de nosotros como ya es libertad custodiada por la coherencia siento que llegó la hora de volar y pretendo el vuelo del alma salir de la jaula en busca de un intrépido cielo con libertad trenzada en alas aunque queden escondidos entre las plumas restos de hambre y de miedo deseo ver el mundo desde las alturas volar certera e infalible dar rienda suelta a mi reprimida cintura no quiero vendetas no quiero ira ni rabia ni apegos porque todo es aquí y ahora la misma alma soy hoy que ayer igual da que sea criada o señora no falta ninguno no falta ninguno si se ha leído la igual ha empezado leyendo y no leí no pero leí las dos colores